La segunda hora Costa Rica y Burkina Faso protagonizaban un partido con más entusiasmo y ganas que fútbol. La primera etapa se iba con el marcador en blanco y de los 11 el complemento era Paul Gorogo, el encargado de adelantar a Burkina Faso en el marcador con ese remate de izquierda que es inútil el intento de Pablo Quesada. Y aquella, aquel festejo. A seis minutos del final un golazo de Wilfried Zanou que había sido habilitado por Gorogo. Le daba el resultado y decía que Burkina Faso había superado a Costa Rica por dos.